Abierta está una desdicha tigre, entre la vida y yo, ¿puede uno dominar el caos haitiano de sus días? ¿Puede uno contener en sus venas de nómada el flujo existencial de tiempos de soledad? Todo el ultramundo mundial de nocturna desolación sigue ofreciendo brazos de mar que cruzar. Un malestar no interrupto se enrosca sin fin. En adiós de ternura al golfo de Jacmel, uno puede pasar su vida de poeta vencido, exiliado en los siete días de la semana, teniendo ante mí los años contados, soy el caballo sudoroso de mis raíces. Espero que les haya gustado este poema titulado El Caos Haitiano, del autor René de Pestre, de cuya vida y obra hablamos en anteriores videos. Dejo el link tanto en la descripción de este video como en las tarjetas. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo.